Te amamos siempre Wilber, I love you. Con emotivas palabras familiares del oficial caído, Wilber Mora lo despidieron. Hasta siempre mi querido bebé grande, Wilber, siempre te recordaremos con tu linda sonrisa. Destrozada, la madre del joven de 27 años apenas pudo permanecer de pie cuando el féretro de su hijo partió de la Catedral de San Patricio a un panteón en Queens. El crimen terminó con la vida de dos jóvenes ejemplares. El 22 de enero Wilber Mora y su compañero Jason Rivera respondieron a una disputa doméstica en Harlem cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de balas. Ambos fallecieron protegiendo y sirviendo a esa misma comunidad de Harlem donde Mora creció. De pie y entre aplausos el oficial fue ascendido a detective tal como lo hicieron con Jason Rivera el pasado viernes. Solo unos pocos pudieron entrar a la catedral pero aquí afuera cientos y cientos de policías esperaron durante varias horas por el servicio a lo largo de la quinta avenida. Una silenciosa quinta avenida donde destacaba un mar azul de uniformados. Hay que darle soporte, muchachos jóvenes que están en servicio cuidando la ciudadanía, entonces la situación está muy delicada. Un héroe caído que después de la muerte sigue salvando vidas con la donación de sus órganos que le da un nuevo amanecer a cinco personas. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.